Un partido muy parejo con el segundo tiempo, creo que el primer tiempo fue todo nuestro, en donde creamos muchas situaciones de goles, bueno, vino el gol muy rápido y la verdad que muy contento con el equipo. ¿Faltó sostener ese resultado, ese 2 a 0? Sí, creo que en el segundo tiempo veníamos haciendo las cosas bien, creo que hicimos un buen partido también, los primeros 10 minutos, bueno, después con la expulsión de Brian nos complicó un poco, pero después, bueno, tuvimos la mala suerte que nos aportaron. ¿El primer golpe complica el tiro libre, el desvío en Brian Martínez? Sí, le desvía en él y creo que si no la tocaba él venía a las manos, pero justo me desvió y quise retroceder, me agarró de contrapierna y entró. ¿El segundo fue un golazo? Sí, el segundo fue un golazo, creo que la alcancé a tocar, pero no pude hacer nada. Más allá del empate, el equipo dejó una buena imagen. Sí, la verdad que creo que fue, estoy muy contento por el equipo, creo que dejó todo en la cancha, más allá de la expulsión de Martínez, que no empataron, pero la verdad que estoy muy contento que el equipo dejó todo.